¿Qué es la CURTIEMBRE DE EXPOSITO? Por lo que nos encontramos acá, que desde ya hace más de un mes, que los trabajadores, 58 trabajadores fueron despedidos y 50 trabajadores fueron suspendidos. La situación está complicada porque tanto el Ministerio de Trabajo como la justicia hoy están saliendo favorables para los empresarios. De tal manera que el Ministerio de Trabajo se dictamina una conciliación obligatoria, que la empresa no acata. Nosotros nos acercamos hasta el Ministerio de Trabajo Nación, hace la denuncia de que la empresa no acató la conciliación obligatoria porque los trabajadores seguían estando en la calle. Y el Ministerio de Trabajo nos dice que es conciliación obligatoria con los trabajadores en la calle. Algo que no es aceptable porque si no, no hay conciliación si los trabajadores siguen estando despedidos. Lo que nosotros planteamos es que nosotros vamos a seguir defendiendo a cada uno de nuestros representados y vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Lo cual el Ministerio de Trabajo nos dice que si nosotros intentábamos entrar, por ejemplo, a la empresa íbamos a ser reprimidos. ¿Ese sería el motivo por el cual hay la cantidad de policías que hay hoy? No. Hoy la cantidad de policías, hoy nosotros nos acercamos hasta la fábrica, toda la comisión directiva, más nuestro delegado de distintas empresas, porque en la hora de la mañana se encuentran seis patrulleros con dos dotaciones de infantería. Yo me acerco a la mañana a preguntarle cuál era el motivo de que estaba la policía y la infantería en la presa y ellos me dicen que tengamos cuidado de lo que estamos diciendo, porque el problema es lo que nosotros salimos a decir. Lo que nosotros estamos diciendo en todos lados, en los medios de comunicación, es transmitir la situación actual que vienen atravesando los trabajadores. los trabajadores, donde con un cambio de gobierno totalmente patronal, las medidas que vienen tomando perjudican al 100% a cada uno de los trabajadores y su familia. O sea, es como una intimidación, ustedes interpretan esto. No, es claramente una intimidación, no solamente una intimidación, sino una clara amenaza de que dejemos de informar o de decir lo que tenemos que decir. Nuestra función, más allá de decir, es transmitir la situación que hoy vienen atravesando los trabajadores de expósito. La verdad que a día de la empresa, a ver el expósito, viene teniendo una actitud antisindical, en una clara actitud de que no quiere que los trabajadores no se organicen, porque los trabajadores organizados somos los que defendemos nuestros derechos. Hoy en día, ¿cuál es la situación de la empresa? Hoy en día la situación de la empresa es, te voy a repetir, los 58 compañeros que están despedidos y los 50 compañeros que están suspendidos. Y estamos acá aguardando el dictamen también de la justicia, porque también fuimos a la justicia laboral para denunciar el accionar de haber expósito dueño de una empresa de expósito. ¿Pero la empresa está en concurso, quiebra? La empresa está en concurso y en quiebra ya hace varios años, pero no solamente eso, sino también que hace un cambio de firma en una clara accionar contra los trabajadores. ¿Conocen la nueva firma, el nombre de ustedes? Servicio Integral del Cuerpo. Servicio Integral del Cuerpo. Servicio Integral del Cuerpo. Y aparentemente, por lo que me han comentado, tienen buenos clientes. O sea, no es que esta nueva firma es insolvente. La empresa trabaja para, una de las firmas que trabaja es para Cotto. Cotto los cueros los procesaba acá en el traplante. Bueno, con lo cual ellos continuaron con, digamos, el emprendimiento y las ganancias. Los únicos perjudicados en esto, o sea, es como que ellos van a liquidar esto junto con los trabajadores, pero a ellos económicamente no los perjudica esto, al contrario. No, es clara la actitud de que ellos tratan de que el costo laboral que ellos aducen de que es malo, intentan de que el costo lo paguen los trabajadores. Y hoy nosotros la postura que tenemos como sindicato es decir que la crisis la podemos decir nosotros los trabajadores. Los trabajadores que día a día vamos a los supermercados y pagamos la luz, el gas, que ya nos tienen subsidios, somos los únicos reales que podemos decir que existe una crisis. sino los empresarios que durante estos 12 últimos años del gobierno nacional y popular, que apostó a la industria nacional, tuvieron buenas ganancias. Entonces, la crisis es de los trabajadores, no de los empresarios. Yo tenía conocimiento en su momento cuando investigamos el tema de las denuncias de contaminación de la fábrica, que esta fábrica recibía subsidios del Estado y subsidios importantes, millonarios. ¿Ustedes saben qué destino tuvo esos subsidios que recibieron? Sí, los subsidios que recibía la empresa son un subsidio que realmente eran para la industria. No era para ver el pósito, sino para cuidar la industria, para que la industria invirtiera en una planta de tratamiento, para que invirtiera en mejorar la calidad de vida no solamente de los trabajadores, sino de los vecinos de acá de Salandín. Y eso no se hizo nada. No, la verdad que eso no se hizo nada. También abusó de un Estado que ayudaba a la industria nacional. Ese es el gran problema de que muchos no comprenden de que un Estado tiene que estar presente y ayudar a la industria. Y no ayuda a los dueños de las empresas, sino que ayuda a la industria para generar puestos de trabajo y mejoras de todos los días de cada uno de los trabajadores. Digamos que se puede presumir que los subsidios millonarios que recibieron lo invirtieron en la nueva empresa y no en los trabajadores, sino en mejorar lo que serían las condiciones de trabajo de ustedes. Podría ser. O sea, Abel Expósito y la familia Expósito son empresarios de larga data y siempre tuvieron actitudes oligarcas hacia los trabajadores y que en estos últimos 12 años no pudieron ser lo que fueron ellos en la década de la dictadura cuando caminaban adentro con perros fijándose que los trabajadores trabajen y las duchas, por ejemplo, de Expósito duraban 10 minutos nada más. Así que, nada, son empresarios totalmente corruptos y que no tienen ningún tipo de conciencia por sus trabajadores. ¿La posición del sindicato va a ser esta? ¿Acompañar hasta las últimas consecuencias? La posición del sindicato va a ser luchar hasta las últimas consecuencias en defensa de cada uno de los derechos de los trabajadores. ¿Hicieron presentaciones judiciales por las demoras de los funcionarios del Ministerio de Trabajo? Sí, se hizo presentación en el Ministerio de Nación, denunciando el no acatamiento del Ministerio de Trabajo, denunciando el cambio de firma, también se hizo lo mismo en el juzgado número 2 de acá de Avellaneda en lo laboral, también denunciando todo el accionar que tiene a ver el expósito que viene perjudicando a las familias cortidoras. ¿Y el juzgado de trabajo no tomó ninguna medida cautelar para resguardar por lo menos lo que es la fuente de trabajo? Ahora, en este momento, están en el juzgado y cuando vengan mis compañeros, ahí veremos a ver cómo sigue o qué es lo que dictamina la justicia. Bueno, te agradecemos y esperemos que esto llegue a una solución que sea lo menos perjudicial para los trabajadores que no tengan que estar reclamando en la calle y que tampoco tengan que estar con el riesgo este de que en cualquier momento, por cualquier excusa, puedan ser reprimidos. Imagino que alguien se tendrá que hacer cargo de esto, porque la policía no trabaja por cuenta propia, sino que alguien dará la orden y si nadie dio la orden, alguien se tendrá que hacer cargo de lo que ocurra. Seguramente. Creo que lo importante hoy más que nunca es que los trabajadores estemos organizados y que demos batalla y que resistamos este gobierno oligarca y patronal, que lo único que viene a hacer es a destruir cada puesto de trabajo de cada uno de los argentinos. ¿Tenés idea de cuántas familias se ven afectadas más allá de los trabajadores? ¿Y las familias? Acá son 108 familias, por ejemplo. Sí. 108 familias que van con sus mujeres, con sus hijos, con cada uno. En una fecha también que se aproxima a fin de año, o sea... O sea, están... la verdad están jugando con la necesidad de los trabajadores y algo que nosotros no vamos a permitir. ¿Ustedes creen que esto es una forma de presionar para que acepten un despido con lo que ellos quieran pagar? Nosotros creemos que ellos están tratando de presionar para que los trabajadores bajen los brazos. Y es algo que no vamos a hacer, es bajar los brazos. Todo lo contrario. El movimiento obrero ya viene de hace más de 50 años luchando por su derecho y vamos a seguir funcionando de la misma manera. Bueno, te agradecemos y reiteramos que vamos a estar acompañando el reclamo y tratando de que se cumpla la ley, le guste o no, no importa la orientación que tenga hoy en día el gobierno, tienen que tener respeto por los trabajadores y por la familia de los trabajadores. Sí, sí, seguramente tiene que hacer de esa manera. Y nuestro secretario general, Walter Correa, tiene la firme convicción de dar batalla por cada uno de los puestos de trabajo de nuestros compañeros. Bueno, gracias. Gracias.